Y esta canción va para complacer al amigo que está por acá Así que que la disfrute, compadre Fuerza y lucera me complace Esto dice así Eso Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiene la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Eso Por eso quiero que cuando me mueran Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten ahí entre los mentes Porque no quiero estar en campo santo Eso Eso dice así Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchidos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Que no más no chile, compadre Y es fuerza no pera Como no tengo el calor de mis padres Es más amar lo que cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza Que nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchidos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Y me llora en la nada Y me llora el jorjito Y me llora el jorjito Y me llora el jorjito ¡Eso! ¡Vamos!